Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y vamos a una misión, una misión bastante interesante que he intentado hacer pero he fracasado No entiendo muy bien el por qué he fracasado en la misión Porque me dicen, cárgate los vehículos, me los cargo y misión abortada, no lo entiendo Pero bueno, vamos a verlo Y sí, lo he grabado pero obviamente como ha salido mal y lo voy a repetir pues mejor lo elimino la grabación y ya está Respaldar y retroceder se llama el episodio 9 Seguramente, no sé si habréis visto el 8 o el 7 porque no los he grabado O sea, lo grabé pero tuve una mierda de problema en la capturadora, no sé por qué Y me grabó 20 minutos y encima malamente he grabado De dos horas que duró entre los dos vídeos O sea, porque los junté En fin, cosas que pasan así que tendré que repetirlas Pero ya las repetiré, no sé, más tarde Bien Aquí me lo dice claro, ¿eh? Vale, a ver, a ver que yo me entere A ver, que no me entero Fallarás en la mía Es que no me ha dado tiempo a leerlo Vale, entonces supuestamente Los circulitos rojos son los refuerzos, ¿no? Ah no, es que a mí me pone objetivo aquí, tío Es que a mí me pone objetivo aquí, tío No lo entiendo Vale, voy a ir para allá Me voy a poner en frente suya Y si me dispara, sé que es enemigo Y por lo tanto debería matarlo Vamos a ver ¿Tú me ves o algo o qué? Claro, claro que me ve Y no me va a ver No me va a ver Entonces lo que tengo que hacer es cargármelo ¿No? Me sigue Vale Ya está ¿Me he cargado el vehículo? Sí, me lo he cargado Vale, ahora me dará Ya verás Ya verás cómo me he cargado a mis niños Ah no Lo he hecho bien Entonces, ¿por qué lo hice? Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea, es que no lo entiendo Genial Vale, ahora vamos a por el otro Compañero, ¿dónde está? O sea, yo flipo, ¿eh? Yo flipo Os prometo que me cargué un vehículo Y misión abortada A lo mejor sería que este vehículo llegó al sitio, ¿no? Que tenía que llegar y yo no paré, ¿no? Podría ser eso Pero mira que lo dudo un poco ¿No? Justamente la casualidad Bueno, la casualidad de mi mala suerte Vale Sé que este vehículo va por aquí Así que lo único que tengo que hacer Es adelantarme Y esconderme Vale Fijaos, fijaos, fijaos Pi, 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 pi ¡Bum! Se convirtió en Chocapic Vale, genial Lo ves, esto ya me mola mucho más Vámonos Completado Objetivo 2 de 7 Vale, vale, vale O sea que hay Puf, hay que correr Hay que correr bastante He puesto ¿Cuánto he puesto de C4? He puesto 3, ¿no? Yo creo que con 3 Sí, con 3 Irá bien, ¿no? O con 2 ¿Pruebo con 2? No sé yo, ¿eh? ¿Por dónde va? Voy a probar No Prefiero no arriesgarme La cosa también es que no se dan cuenta O sea, están un poco ciegos Muy bien Pues nada 3 de 7 Objetivo destruido Siguiente Porque va a venir para acá, ¿no? Mierda No sé Mierda Vale, está ardiendo Por lo tanto Vale, vamos a por el caballo Que eso va a flotar Perfecto Al final no lo hemos hecho mal Un poco apurado Pero bueno Los objetivos están moviéndose Muy bien Vamos a quitar esto ya Y vamos a por esto Vale Primero Está el campeón Y este otro Que no sé si estará en tanque o no Pero Ahí tengo yo mis dudas Ahora sí, ¿no? Vale Perfecto Perfecto Y ya está Hecho Joder Pues está saliendo estupendamente La verdad Dentro de lo que cabe, claro Pero no Vamos Bastante bien A ver Lolo Tengo que ir para allá Y los objetivos Se están moviendo Para acá Bueno, pues Tengo que correr Bastante Mierda Vale, vale, vale Pues me concentro En eliminar Los objetivos Restantes Que son Vale Que es ese A ver Aquí tenemos A dos más Y allí tenemos A uno Vale Pues me voy a concentrar En ese, ¿no? Que además está Está como más cerca Nadie sabe nada Va a flotar En cero coma Vale Perfecto Estamos ya Muy cerquitas De ellos Vale Vale Bájate 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 No me ahogaré No, ni nada Vale Muy bien De carga Compañero Sí, sí Yo me Me cubro Por si acaso Pero Tú ya estás Más que muerto Supuestamente Claro Ahí está Muy bien 6 de 7 Y porque uno Se nos ha escapado ¿No? Sal de al área Vale Ya está hecho Genial Misión Que ponía por aquí Eliminados Varios vehículos Blindados O helicópteros De combate También hay helicópteros Madre mía Bueno Pues nos hemos quedado Con un montón Sin responder O sea Sin completar Pero bueno No he llegado En sincronía ¿Eh? Eh, ajo Para adentro Sí señor Esto ya me sube La moral un poco Madre Había hecho Unas cagadas Que flipas Hasta luego Caballito Adiós Madre mía Qué guapo ¿Y eso? Chaval Me interesa Me interesa El sitio de eso Guau chaval Ahí tiene que haber De todo Un prisionero Un prisionero Personal de nueva habilidad Muy bien Muy bien Muy bien Así A tope A tope A tope A tope Y misión Completa A ver Qué me dicen Uh Casi todo Completo ¿No? Rango B De todas formas Rango B Es que lo he hecho mal ¿No? ¿Cómo es esto? No Rango B Será Que está más cerca Al A Después está El A Plus El luego El A El A Plus Plus Y luego el S ¿No? Y luego otra vez El S Plus No lo sé En fin Tenemos Tinerito 580 mil Y Heroísmo Actual Muy bien Starring Como que lo pasamos Informe Ha sido construida Mueve T entre Plataforma Usando el menú De regresar La madre Base De conservación Animal Ah Genial Vale 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 Ya estaba yo diciendo ¿Y esto? Vale Vale Bueno Pues está bien Además lo paga La tita ONG Bien Tenemos un soldado De A Plus Genial Otro más Y otro más Y ya está Perfecto Pues Nada Bastante Bastante Bien ¿No? En lo que cabe Producto militar Bruto Tal Tal Bueno Vale Muy bien Incluso algunos se irán de la base Madre Cuando una persona Oh Que chulo ¿No? Pero bueno Número rojo Es prácticamente Muy complicado Hacerlo ¿No? En fin No me mola Emmerich Wey Emmerich Ahí está Wey 9 años Pues Va a ser vital No Pillarlo Y luego Sacarle Información Podemos Sentarnos A hablar Muy muy Bueno Pero Ahora Ya 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 Se va a hacer un poco Larguete ¿No? No No De momento No Supongo Que tenemos Una nueva Misión Aquí está Lista de misiones Y la nueva es Ángel Con Alas Rotas Extrae a Malak El prisionero Vale Pero este no es No es esa La que yo Estaba buscando Hmm Hmm Bueno Pues ya se buscará ¿No? Lista de misiones Secundaria Vamos a verlas Y tenemos aquí Una nueva Que es Contacta Con Emmerich Pues 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 Esta zona Bueno Primero haré la 10 Y luego ya iré a esa Así que bueno Puedo despedirme ya Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós